El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, participó en Toledo en el minuto de silencio por los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio. Acto seguido atendió a los medios la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha nos sumamos a esta convocatoria que se ha hecho desde la Federación Española de Municipios y Provincias para trasladar también nuestras condolencias y nuestro pésame a las familias y a los amigos y compañeros de los dos Guardia Civil fallecidos en acto de servicio. Lamentamos, por supuesto, el suceso a la vez que esperamos la pronta recuperación de los heridos también en este suceso que tuvo lugar la pasada noche del viernes. Y, por supuesto, también hacer un reconocimiento a la Guardia Civil como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la labor inmensa que hacen por la seguridad en nuestro día a día.